En lugar de seguir librando las guerras del pasado, estamos enfocándonos en dedicar nuestros recursos a los retos que son cruciales para nuestro futuro colectivo. Ponerle fin a esta pandemia, enfrentar la crisis del clima, manejar los cambios en la dinámica de poder en el mundo, adaptar las reglas del mundo en áreas como comercio, aspectos cibernéticos y tecnologías emergentes y enfrentar la amenaza del terrorismo que tenemos ante nosotros.